Los 11 perros del día de hoy en Toluca Segundo Saucedo, portero Juan Carlos Muñoz, defensa Javier Gandalfi, defensa central Pablo Vilar, defensa Edgar Castillo, lateral izquierdo John Corona, mediocampista Dijan Pecherano, volante central Fernando Hace, medio Fidel Martínez, delantero Alfredo Moreno, delantero Subir Reazos, fuego de delantero Antonio Mohamed, este es mi equipo Bueno Antonio Mohamed, qué historia Diablos, a buscar la portería de Cirilo El arquero menos goleado del torneo, Cirilo Saucedo Así que intentará Toluca, pelota parada Viene el centro, cabezazo de Novarete y va por un lado Dos remates, ha ganado Novarete y ahora la pelota por un lado de la fuerza de Cirilo Saucedo Fíjate, fíjate que esto es una jugada bien trabajada por parte de Toluca Es una jugada de atracción donde todos los jugadores, excepto Novarete, van hacia el frente Van hacia primer poste con el izquierdo de la portería de Cirilo y Novarete es el movimiento Contrario hacia el penal y después tenemos la calidad técnica de Cirilo que le pone la pelota ahí Y no logra dar el contacto adecuado el defensor de Toluca El día de hoy no hay posición en tabla, no hay gol de visita Va por uno el Toluca para forzar los tiempos extra, quizás para los penales, va por uno Dos uno el marcador global, adelante el equipo de Tijuana de Turco Mohamed Trabajazo del Turco Mohamed, como técnico, todo un personaje de nuestro fútbol Prácticamente desde que llegó como jugador a nuestro país con aquel Toros Nesa Luego Rayados de Monterrey, aquí viene Tejada, la tiene Ciña, no, antes está Castillo la pelota Este hombre, Martínez, es justamente Edgar Castillo Que se va a soltar constantemente hacia adelante completamente solo Y no le quedó otro al Tolucaño que cometa de la falta porque ya seguimos totalmente solo Fidel Pinta tu raya y apoya el juego limpio con Tobis Desde ahí, un poco que el Turco Mohamed trabaja extraordinario en la táctica Fidel, que te va a hacer un tiro directo Pero es de los equipos que no pueden trabajarse Encima de la barrera, Opeyera no va a cerrarse Vienes tirado a atrás, ¡Etoil! Y después el remate ¡Túil! ¡Gol! ¡Ruís! 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 de la salida de Dueñas, porque nunca encontraron el acomodo que pretendía Enrique Mesa y por supuesto les doy la velocidad, el pase justo de Fidel Martínez y después la gran pinta que le hace el viazgos a Talavera y esa pinta le permite dejar la pustería libre una gran jugada colectiva de Tijuana, sobre todo el acompañamiento de los dos vénese ahí adelante y la cual individua la final para definir el viazgos que bueno, aprovecha el momento del desconcierto que tenía Toluca y Juana y te digo algo, no había fuera de lugar es Luis Soteago el que se queda colgado y habilita a Riascos esa dupla de Fidel Martínez y de Riascos, peligrosísima ya se sabía y se comentó en ese momento que quedaba con línea de tres el equipo de Toluca y atrás ante la velocidad de la gente de Tijuana ya hicieron daño y se ve ya irremediable el asunto lo que necesitan Toluca para volver a la cantidad de goles que requieren Quieren llevar, requieren tres goles Tijuana va a ser su último cambio en el Chocolatón, Chocolatón en la apertura bailatiendo ahí en servicio de Nivenville cabezoso, empujo, se levantó el Pájaro Benítez resorteó, giró la cabeza, apretó el cuello y en el fondo, tranquilo, metiendo ahí las yemas excedentes, seguidos a usted oye, sin duda, ¿no? Enrique, el triunfo hasta ahora de los siglos ya le encontré, tú eres solo, eres perro pelón son misocallos los perros y pelones, los siglos a ver otro número del primer gol, vamos a vivirlo aquí viene el balón al palo es decir, balón parado, es lo que hablamos aquí chafica, balón parado, lo trabaja en el turno el rechazo ahí de Tana y cómo llega Richard Ruiz para jugar increíble lo de Richard Ruiz, es lo que sale de atrás de la defensa de Toluca, es el que acompaña a la jugada ya está muy lesionado Reascos, va a salir en camilla va a venir Jorge Hernández a la cancha y un mal detalle de la gente de Toluca que está detrás de la banca de Becholos a partir de la primera anotación ha caído cualquier cantidad de objetos líquidos Antonio Mohamed y el resto de la gente que está en la banca ya no vieron Tijuana, serie de pruebas securos Dervisa Deportes otro gol por la construcción, otra vivienda o sea que es un gol del individuo capitán que llevan viviendo y esto es Sino Sanzi Hernández sí, sin duda, la realidad es que Tijuana pues ha manejado el partido como lo demostró todo el torneo cuando tienen que cerrar espacios cuando tienen que apretar en la marca lo hace, cuando les duele velocidad suele ser peligroso, también lo hace y sobre todo la táctica tigra suele manejar muy bien el disparo de Ars en el primer gol es excelente y después la admisión de Rixa Ruiz y la acompañando y enfocarse con esa pelota y después el descuelo de velocidad decíamos el pase de Biel Martínez como Riasco se hace una pausa para no caer en buen lugar y toda la jugada individual muy muy buenos goles del equipo de Sanzi que mal la gente, la verdad, que mal la admisión de Toluca en este momento lo que han hecho con tu bien Riasco le parece que no, no se vale no, no se vale, le están tirando de todo hay que tener deportivismo aceptar la derrota, el muchacho que culpa tiene, la verdad, muy mal la seguridad tiene que proteger ahí pero muy mal y bueno, entró un campeón del 2117 Jorge Martínez Jorge Hernández Jorge Hernández, claro pero, ok, tienen que proteger a Riasco lo hicieron con los escudos pero tienen que sancionar a quien avienta cosas o sea, si está fácilmente detectable el tipo, o los tipos se tienen que ir o sea, no se trata nada más de taparlo para que no le llegue la cerveza y todo lo que le tiren se trata también de sancionar al aficionado que lanza, en este caso, los vasos de cerveza claro, el fútbol se viene se pierde, pero hay que tener el comportamiento la disciplina, el civil más que nada viene de esa raza Lucas, pelotos a binar cabeza levantada deja para él y Brambilla Brambilla en el apoyo con gatitos esquiveles está listo el corredito Brizuela balón atrás sobre Novaretti Novaretti soltando al frente a un arrancón de empaja Benítez viene atrás ese pega muy bien Gerardo Rodríguez es estupendo para tocar Lucas puede venir hasta el otro lado con Carlos Esquivel prefiere para que presigna signa cala, castigna deja ahí en el apoyo sobre Carlos Esquivel puede ir hasta la izquierda y hombre libre viene hasta la izquierda encontrando el desmarque ahí otra vez balón de apoyo para Esquivel pegado por el lado derecho del área está siña sigue Carlos es trunca que bien se disparan ahí de endolpia matador servicio sobre el área le quedó y a Lucas Silva el matador el panameño quiere entrar le aprietan le aprietan en la partida en la partida de Arsene insiste todavía catch es rebotado rebote de atrás que tiene Eddy Eddy sobre siña siña en cara deja ahí para Juan Carlos Juan Carlos siña llevará matona y vean nada más apareció la enorme figura otra vez enorme 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 de Siril 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 anticipa el movimiento y después casi comete el autogol ahí Randy reaccionó y evitó que la pelota rebasara la línea la jugada colectiva más importante que ha hecho Toluca se acompañan por esa banda derecha sobre todo en la pausa que le dio catch al movimiento de siña y siña con esa técnica pica nada más el balón buscando el compañero Siril la lee pero pues casi casi la terminan metidos por ahí la pelota es del equipo de Chille cuando vemos aquí la de Siril ven el balón lo que decía el manotazo con problemas pero lo que es el supeco al lado es la reacción dar la vuelta voltear en todo el cuerpo y quedarte con la pelota una rapidez mental para pensar decidir y determinar está saliendo de la cancha el panameño entra la visuela me quedé pensando César cuánto pesó aquella falla frente a la portería del panameño en el cabezazo para marcar diferencia aquí está la acción el toque preciso para arriba el toque sale de atrás se quita muy bien el guardamete con un amague es una rueda excelente ha sido una actuación redonda y luego el pésimo comportamiento de la gente aquí en Toluca parte de la afición que de esta manera reciente la derrota perder la corona aquí en casa y ya tenemos el primer receso nada más porque vemos en la imagen que reflejo para chance un trago y ya quedaron del tema de Tejada si cierto pesa esa acción y termina por no tener una buena liguilla el panameño o sea su actuación en la liguilla en términos generales no fue buena y el panameño está haciendo una enorme campeona el arbitraje de Chacón con un lunar negro aquella escurrición que no tuvo de Gandolfi aquí viene Esquivel deja para Zinia persigue a Zinia van a un acompañamiento Lucas con Zinia la tiene Galitos Esquivel empiezan en el tuya mía reboten ya está jugando Juan Carlos Castro en el apoyo puede venir hacia el lado derecho donde está Vibrancí de lado del equipo de Sonos la terapia derecha César que va a festejar es hecho aquí en Toluca Juan Carlos sí tuvo pocos minutos realmente de oportunidad pero sí es creación de la contera toluqueña se va a alargar la racha de partidos de Toluca sin ganar en su estadio en una final lo mencionamos en el primer tiempo y se mantiene en la posición del cambio de sección ¿no? sí en el servicio ahí la oportunidad otra vez Zinino metieron en el pecho las balas salga frente rebote que tiene Luce llega Cacho metiendo servicios y Dilo metiendo el puño ¿sí? o sea que Gris ya mata chorizo es la calle de Duques metiendo servicios que no tole nada malo se va por la línea final y además Chivas se va a mantener con los 11 títulos que no alcanzaría el equipo de Toluca y aquí debajo del palco de Televisa ya se aprecian los trofeos que se van a entregar aquí en la zona VIP y van a desfilar justamente hacia esa zona de la grada los integrantes del equipo de Choro cierto así termina que parece que es inminente aquí una repetición de lo último que se intenta del lado del equipo rojo como con el cuerpo detiene Zinino o sea este remate me pregunto cuánta gente se mantendrá aquí Enrique para la premiación que recibiría el equipo de negro que no es así ahí parecía un juego peligroso el amigo dice venga no pasa nada en el brazo pues tiempo llenado aquí da la vuelta Tunduz toma la batuta lo dice a quien aparece Lucas Silva tiene cerca con la Pau a la derecha Brandi la primera la segunda opción Edi de base da pasado Esquivel ya le pasó Carlitos de Garomar que realmente servicio de Marley en el fondo una vez tranquilo Zinino que está enorme gigantesco bajo las tres manos de Tijuana de los Cholo Skulls ya el título está con la rumorosa ¿no? por ahí ya ya en plena curva y con el lino me diría yo creo que más adelantos porque como está el partido hay que subrayar que el equipo de Tijuana neutralizó por completo e hizo ver nada a Toluca en todo el primer tiempo y en la segunda parte cuando la ría de Enrique Messi lo entendí dejando a Andrés al fondo apareció la velocidad de los subamericanos Lucas Silva deja el medio y enrique entrega sobre Zinia Zinia pasa para Lucas Lucas busca podrías al otro lado con Gerardo Doigue Zinia refiere ahí a Zinia Zinia se estalló la marca de Ares se queda con un partidazo después ahí se levanta ese rodote de Richard la pelota queda atrás de cualquier forma es que es un símbolo que el Zorfi reventando se viene desde abajo con el equipo es de los que son mi querido Joaquín la mística uno de los íconos del equipo de Tilly y aparte el capitán del equipo no es como la Zinia tiro de Zinia saque de esquina alcanzó a ser desviado en la trayectoria y viene saque de esquina para cobrar el Ibrambil la Toluca quiere el que los antiguos llamaban de la honra mucha gente ya se fue de la bombonera de seguro se quedarán los allá en el fondo que son de Tijuana ahí levantando bien Pellerano que ha tenido un campeonato extraordinario este Pellerano un convención sensacional que vino a subir a Ejidio se fue a Italia Fidel vamos a ver viene Rizzo tiene otro Rizzo tiene otro Rizzo y lo apretó Carlitos lo apretó es que viene Rizzo sigue en el fondo Tijuana quedándose y matando la perspectiva su oído desde atrás colejito viene Brizuel tiene cerca no vale prefiere cambiar el vecino de acción ahí no vale saludamos ahí saludos Cijuana TJ felicidades un abrazo a toda la raza a toda la banda de esta ciudad de lucha de esa frontera de entrega de gente de Pundonor de gente que tiene el orgullo hoy apretado en el corazón en el pecho y en las feras de Bucarerichas viene la vida ahí está la vela quemándose con ella estamos sobre el final señoras y señores ya nada prácticamente ya nada está llorando en una de las imágenes que quedan con el ojitos no lloran con el ojitos de hecho está dentro del término de juego ya le tienen que decir que se salga ya venga que nos ofrecen que le hagan lo que quieren ya es campeón hombre lo merece tú hay que tener un poquito ahí de la sensibilidad tiene 20 centímetros señoras y señores Tijuana los solos fuintles campeones en fútbol mexicano un equipo con honor un equipo con mundo honor con entrega con coraje con gran fútbol con equipo con asociación Tijuana enorme campeón capitán ahí está el llanto del turco felicidad del turco y para platicar con uno de los héroes de esta final Fidel Martínez qué buena liguilla tuviste qué buena liga tuvo Tijuana y está coronada esta noche bueno sí bueno gracias a Dios señor objetivo luchamos mucho el equipo se merece el chaco siempre nos apoya bueno a la comida de Ecuador que está presente siempre bueno agradecido con todo con tal liguilla y bueno a disfrutar de dónde surgió toda esta mística que de pronto tuvo este equipo y que contagia y que es digna de celebrarse como ayer fonda no somos humildes siempre vamos como en el barrio entonces pero con mucha responsabilidad y bueno se dio el resultado estoy muy contento por este resultado y bueno y nada tengo palabras ¿sabes qué? vete a festejar Fidel te lo mereces un abrazo un abrazo Ecuador este cumbia alegre atrevimiento adelante Enrique ahí te dijo que bailarás con él una cumbia y no es este caso mi querido capitán mi querido Pietrasanta tenemos un gran campeón un campeón con toda la justicia del mundo dirigido por este hombre mira como yo era un hombre triunfador un hombre que supo crear generar en su equipo el sentimiento de unión de colaboración para atacar para defender para trabajar y hacer una extraordinaria representación del fútbol de la asociación el llanto del turco Mohamed también rompió el llanto cuando avanza a la final y después de que hay gente que ya no está con nosotros y se le ubica a ellos recordando su hijo fallecido después o durante la Copa del Mundo del 2006 allá en Alemania es una de las grandes dedicatorias del llanto el título del turco Mohamed y quiero Joaquín una fuente nada más una fuente cuando vemos la copa también un aplauso enorme para esa afición de Perluque que cante su equipo perdió pero es un equipo que ha tenido un gran torneo y que merece el aplauso y el grito y la animación también de su campeón vamos a ver si puedo platicar porque ahorita está el festejo en grande aquí en esta zona con uno de los el tijuanense de este equipo con Fernando Arce Javier Gandolfi el capitán el capitán el capitán el capitán en este momento que eres campeón del juego del dominicano alegría enorme hace 6 meses nos preparamos para esto teníamos la ilusión nadie daba un peso por este equipo pero nos preparamos siempre estuvimos los pies sobre la tierra fuimos paso a paso teníamos varios objetivos en ningún momento nos relajamos creo que la humildad el trabajo el sacrificio de este equipo hoy queda reflejado acá en la cancha Javier Tijuana es una ciudad muy especial para nosotros los mexicanos hoy está viviendo una noche realmente histórica ¿qué le puedes decir a esta gente de Tijuana que te está viendo y que en este momento está celebrando? hace dos años y medio que estoy en Tijuana la verdad que ha crecido muy rápido gente muy respetuosa gente que cada día llena el estadio no hace sentir en casa palabra de agradecimiento y este título para todo eso Capitán muchas gracias ahora sí por fin puedo platicar con el timonense más feliz esta noche que se llama Fernando Arcefer ¿qué significa este título en tu carrera en tu vida? uno más estoy feliz este equipo se lo merece porque estamos lejos estamos lejos realmente trabajamos nunca nos quejamos de nuestros viajes tan largos somos un grupo de 36 jugadores que todos quieren jugar en una competencia deportiva muy sana y esto habla de lo que han logrado el grupo la verdad se logró hacer y son campeones y hoy lo estamos disfrutando y yo más que soy tijuanense y que quiero este equipo y que tijuanas te quiere te quiere más que nunca nos queremos todos ahorita estamos en el momento en la cúspide de la montaña y estamos disfrutándolo mucho gracias a mi familia este título va para mis hermanos el cielo y mi papá estoy muy feliz y mi familia que nos vino a acompañar Fer vete a festejar te lo mereces felicidades son las palabras de Fernando Arce nosotros hacemos una pausa y volvemos con la coronación del cielo aquí en Toluca muchísimas gracias Miguel pues contagia la emoción de Bojame de sus palabras de lo que mencionaba Gandolfi de lo que mencionó también Fernando Arce la realidad de un equipo que tiene un proyecto muy sólido que lo demostró durante la temporada y también hablar de lo que fue Toluca a este torneo donde regresa a la liguilla donde llega una final otra vez se queda en la orilla y estamos viendo a la cuapeta arbitral recibir su reconocimiento Pietra Paco Chacón queda aquella jugada de Gandolfi en el primer tiempo lo que lo que declaraba Fernando Arce feliz la última final que jugó aquí con Santos la perdió y el falló de los penales ahora le toca vivir la emoción Enrique Bermúdez de ser el campeón del fútbol mexicano y con el equipo en el lugar en donde él nació eso es lo hermoso de la vida la vida siempre te da una revancha y para Fernando Arce llegó hoy después de que aquí falle un penalti con Santos hoy es un jugador importantísimo cuando vemos ahí las medallas para los árbitros y la verdad es que es sensacional y la verdad es que no hay un jugador que es un campeón extraordinario yo sigo admirando lo que es la asociación lo que es Pietra y Joaquín el trabajo en conjunto porque cuando defendían defendían tres cuando atacaban atacaban tres Joaquín tuviste jugador profesional no es fácil convencer a once jugadores o a veintidós de luchar todos por una misma causa y que sea más importante la causa que la individualidad esa es la virtud de los dos equipos o sea hay que decirlo porque Mesa llegó a Toluca y trajo varios jugadores varios refuerzos y el equipo funcionó a la perfección se vio sólido en la cancha se vio sobre todo con una confusión importante cuando aquí vemos cómo reciben las medallas de sus campeones después de Toluca realmente un gran torneo del equipo de la capital de Estado de México y por otro lado Tijuana un equipo que Mohamed armó muy bien lo tiene convencido saben perfectos bien ser en la cancha también sobre todo cuando faltaban algunos jugadores importantes como en su momento faltó Leandro como cuando no estaba Fidel Martínez en la cancha los jugadores que entraban a su pingos la vez que lo hacían de muy buena forma todos sabían muy bien qué tenían que hacer el equipo no les entonaba por algo nada más perdió dos partidos en toda la temporada incluida la liguilla eso te habla de un equipo consistente y sólido sí, sí, sí y hablaron de una palabra que es clave en este equipo tanto Gandón como Arce entrevistados por César Martínez los dos hablaron de humildad humildad qué importante es cuando tú piensas en el éxito cuando se te da disfrútalo pero antes tienes que trabajar y tienes que hacerlo con humildad aquí el equipo rojo de Toluca que tuviera una gran campaña no puede tener el título es de los grandes ganadores de la historia de nuestro fútbol ahora la liga MX presidida por Roderio de María quien ahí vemos da la vera que es un arquerazo ahí está recibiendo su medalla de segundo lugar y ser campeones en tan corto tiempo la verdad es que la directiva que encabeza el señor Hank hizo un gran trabajo desde la elección del Turco Mohamed de Jalau que ha hecho un trabajo sensacional en la directiva del preparador físico de lograr un equipo en el que mentalizas inciso a todos a luchar como los mosqueteros todos para uno y uno para todos creo que esa sería una filosofía clara y víctima de los solos un equipo que sobre la temporada tuvo la capacidad de cuando iba perdiendo los partidos de recuperarse cuando los iba ganando manejar los tiempos un equipo que cada vez perdía aquí vemos como Ciña recibe el trofeo de su campeón un histórico de nuestro fútbol Antonio Laelson un capitán de Tobuca un tipo con una gran técnica individual con un gran talento una gran persona con la fortuna de reconocerlo y platicar varias veces con él y es un tipo que merece ese reconocimiento de la gente y que le ha dado mucho a la institución de Toluca recibiendo ahora su medalla de campeón en el equipo de los solos los solos cuintles de Toluca los solos cuintles de Tijuana después de que reciben su campeonato en Toluca los solos de Tijuana ahí está el turco Mohamed una felicitación para toda la gente de Tijuana un equipo surgido apenas en el 2007 con un par de torneos en la primera división y son y son los campeones del fútbol mexicano allá está la gente saludamos a la gente de Tijuana ahí están los saludos de Tijuana que orgullosos una frontera que ha tenido problemas sociales que ha sabido enfrentarlo salir de ellos a base de esfuerzo de trabajo una frontera que ahora tiene una pasión y esa pasión se llama y esa pasión ha tenido un pueblo un pueblo que podrá tener carencias pero que ahora tiene sentimientos que golpean el pecho el sentimiento de la emoción el sentimiento del orgullo del campeón decía Arce estamos muy lejos pues ahora están muy cerca y con la medalla tan cerca del corazón y con el título ya en las manos este equipo de Tijuana vemos a Nava que surgió aquí en el Poluca y curiosamente se hace campeón en el equipo de Tijuana uno de los jóvenes con mucho futuro en la escuadra del Turco Mohamed y la verdad esta temporada sacándole agua hasta las piedras lo de Castillo resurgir como lateral titular y tener un gran torneo de Ascos Neymar el Neymar ecuatoriano en fin Pellerano que torneo no, no el Pellerano y este el Pellerino Martínez y sabes quién es Joe Coronel el entrenado estadounidense y este este ha sido sensacional el Pellerano lo trazan allá de la Argentina hizo olvidar al gran paraguayo Licio que era el jefe de la convención que ahora está en Italia y la verdad este este es el símbolo este es el símbolo Fernando Arce DJ Tijuana Los Solos Pelot 12 campeones del fútbol mexicano en el caso viene a ver a Leandro por ahí entre los jugadores de Tijuana no sé este no puede estar ahí abajo pero bueno hay un tipo con mucho respeto que estuvo de Tijuana desde que ascendieron ahí está el trofeo lo toma Gandolfi lo Zavala a los Xolos como los campeones de la Liga MX en el nacimiento de esta nueva Liga MX es un joven equipo sí con mucho jugador experimentado el campeón es Xolos joven equipo en el nacimiento de la Liga MX son los campeones 18 equipos lucharon por él miles de minutos de guerra de lucha de gladiadores la entrega de Pundonor y este es el mejor este es el campeón y así lo brincan y así lo gritan y así lo bailan y así lo viven capitán como tiene que vivirse se contagia se contagia porque es totalmente merecido un esfuerzo de muchos de los jugadores vemos todos los que se integran supongo que son de esos 36 jugadores que hablaba Fernando Arce un reconocimiento también el que hace mucha de la gente de aquí en Toluca eso hay que decirlo también mucha gente de Toluca reconoce Xolos y vamos rápidamente contigo César ahí está en medio de todo el festejo César Martínez tratando de encontrar al turco Mohamed para escuchar sus primeras palabras he salido aunque te pisen los calles no importa brother venga es una fiesta aquí en medio de toda la gente tú bien tú bien primero que nada tus palabras tus sentidos ahora como campeón del fútbol mexicano feliz un saludo a toda la gente de Bonantura a mi ciudad los amo toda la gente de Amundí contento y mi familia porque nos lo merecíamos hicimos grandes cosas hicimos un máximo esfuerzo y ahorita se vio el gran de este equipo que siempre es humilde y ahorita demostramos ¿por qué este equipo adquirió tal mística Dubiel? ¿por qué este equipo contagió a todo el mundo de que se trataba de un equipo trabajador que podía llegar muy lejos? no desde un principio se recalcó una gran persona un gran técnico demostró siempre humildad con todos nosotros nos recalcó cosas importantes a cada uno de nosotros y por eso se dio esta base aquí en todas las canchas de Bogotá ¿qué mensaje le das a Tijuana que en esos momentos estará vuelta loca ya felicitaste ya mandaste saludos a Colombia ahora a Tijuana sí, sí la gente de Tijuana que ahorita nos están esperando una gran ciudad nos han abierto los brazos fuertemente ahorita les correspondimos con un título que nunca se había dado así que estoy bastante contento saludos a Tijuana gracias y vamos ahora hasta Tijuana con Javier Rojas gracias César aquí estamos en el estadio de Tijuana un ambiente impresionante la gente que la verdad se ha reunido se calculan aproximadamente 12 mil aficionados que estuvieron aquí acompañando a sus solos a través de la pantalla gigante de las ciudades de Televisa Tijuana que ha proyectado el partido la entrada fue gratuita la gente está vibrando está bailando comienzan a irse a una glorieta que se llama la de las tijeras ahí va a ser el festejo en el centro de la cancha vemos un templete hay instrumentos musicales habrá un grupo habrá banda se esperará a que llegue el equipo la una a las dos de la mañana más o menos se calcula habrá una gran fiesta y después el equipo se tiene planeado que venga del aeropuerto directamente para acá para continuar los festejos César así regreso contigo y continúo con este ambiente de fiesta de este equipo de esta Tijuana que fue por muchos años centro de noticias malas y hoy es la capital del fútbol mexicano regreso contigo listo gracias para platicar con Alfredo Moreno este hombre que ha hecho una carrera en México que ya es mexicano nació en Argentina pero ya es nuestro espero desde hace algunos años y que hoy hoy tienes un motivo importante para festejar si la verdad mis hijos mi familia mi esposa mi papá mis hermanos todos son parte de esto y de esta gente que me ha recibido con mucho cariño este campeonato vale muchísimo para mi porque es confirmar mi carrera y bueno tengo que seguir hoy disfrutar y bueno el día de mañana seguir trabajando una carrera con muchos goles a la que le faltaba un título si le faltaba un título gracias a este equipo a este grupo de jugadores de personas puedo lograrlo puedo ser feliz puedo ser feliz y hacer realidad mis sueños bueno pues a festejar con la familia y con la gente gracias Alfredo ahí está Alfredo el chango moreno cuantos sequitos en nuestro fútbol haciendo goles y ahora al final se le da el título en este equipo de Tijuana con un nuevo aire en la carrera de Alfredo Moreno que llegó muy chavito a jugar al de Necaxa regresó a Argentina con Boca y luego ya nuestro fútbol Capi Beltrán ha pasado por varios efectos si sin duda una trayectoria muy importante la de Alfredo con buenos momentos sobre todo de Necaxa adelante César tenemos que platicar con Cirilo Saucero estamos platicando de que la historia de los Cholos de Tijuana ha sido todo solo un partido eres parte de la historia de los Cholos de esta historia corta pero triunfada si estoy muy contento muy agradecido con esta gente que confió en mi y con Dios con mi familia hoy hay que disfrutarlo porque tal vez sea la última de nuestras vidas que fue lo mejor que hizo Tijuana si vio en este torneo que le lleva a esto la humildad la unión a pesar de que nos mantuvimos arriba mucho tiempo nunca perdimos el piso sabíamos que teníamos que seguir luchando y hoy es un justo reconocimiento al gran trabajo diario de de todo este equipo y de la directiva hoy tiene un reconocimiento generalizado Cirilo pero que le faltaría que hoy estoy muy agradecido no no sería pedir algo más sería sea mal agradecido y hoy estoy muy agradecido con toda esta gente con Dios estoy muy contento en ver te están viendo te están escuchando en Tijuana algún mensaje para aquella ciudad que es tan especial para nosotros los mexicanos si ahí vamos a ir a festejar estamos muy agradecidos nos ha podido todo el tiempo llenaron todo el tiempo el estadio este es un gran equipo y para un gran equipo necesitas una gran afición así que solo agradecerles gracias oye mi querido César está faltando algo nada más ya saben compañeros que falta la vuelta olímpica la vuelta de los campeones vamos a ver si la dan o no pues ya empezó la tienes justo enfrente ahí va 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 si oye César si me llama la atención nada más lo de Leandro no lo vemos no yo sé que en cuanto terminó la premiación salió más gente de la institución ya con camisetas blancas que dicen solos campeón y no he visto a Leandro no sé si haya viajado si quiere ay 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 señoras y señores con la vuelta de los campeones de solos nos vamos gracias y ligamos a la voz y